Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo mi top 10 de bronceadores en crema, porque he visto que os ha gustado muchísimo el top 10 de coloretes en crema. Así que como me lo habéis pedido, aquí os lo traigo. Y yo solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis ahí y le deis a me gusta y empezamos. Por supuesto para este vídeo no voy a mirar el precio, ni muchísimo menos, ni si es de alta gama, ni si es low cost. Solamente voy a mirar la fórmula del producto, lo que a mí me gusta, lo bien que se trabaja y ya está, ¿vale? La calidad del producto, básicamente. Así que empiezo por mi primer bronzador en crema favoritísimo, que es formato stick. Y es este de aquí de la marca Lefty's, es el All-in-One en el tono brown. La pigmentación tiene un precio de 5,99, ¿vale? Aquí lo pone, 5,99. Tiene 6 gramos de producto y es un producto que se difumina solo con mirarlo. O sea, la pigmentación es buenísima, como podéis comprobar, pero solo hace falta que lo roce. Literalmente no estoy haciendo presión y solo hace falta que lo roce para que se integre. O sea, me parece increíble. Además, es un producto hidratante, muy fácil de transportar, si te lo quieres llevar de viaje o lo que sea. Porque si se te rompe, pues te va a dar pena porque es un productazo, pero no te cuesta un riñón. Así que, chicas, si queréis un bronzador en este de buena calidad, yo iría a por este de Lefty's sin ninguna duda. O sea, es súper cremosito, de buena calidad y deja un acabado precioso en la piel con ese tono de moreno real que parece que ha venido del Caribe. Literal. Así que, ahí os lo dejo. Y bueno, si hablamos de mi bronzador en crema favoritísimo de toda mi colección, ya sabéis que es este de aquí, de la marca Maria Orbai. El bronzer Thin Cream. Me encanta, lo amo. Tiene una textura súper, súper especial. No hay otra fórmula como esta en el mercado. Mirad cómo lo tengo. O sea, reventadísimo. ¿He tocado pan? Vale, no. Me había asustado. Lo tengo súper reventado. Tiene el tono perfecto. Una textura tipo bálsamo, crema, mousse. Es que ningún otro producto del mercado tiene esta textura. Es súper cremoso, queda satinado. Parece que literal te devuelve la salud a la piel, que es tu moreno real. O sea, es que es precioso, lo prometo. Tiene un precio de 21,90. Es vegano, cruelty free, fabricado en España. Y además contiene 15 gramazos de producto. Tenéis producto para muchísimo tiempo. Y es que os prometo que si lo probáis, os vais a enamorar tantísimo como yo. Además, tiñe, se agarra la piel. No hace falta que lo selléis con un producto en polvo. Y eso es súper, súper guay. Mirad, es que literal, parece que es tu tono de piel. Y ahora parece ser que María Urbaix va a sacar un producto para fijar la piel especial para productos en crema. Así que, ¿quién va a caer? Esta que está aquí. Lo amo, lo necesitáis. El packaging increíble. Si lo aplicáis con las brochas de María, ya alucináis en colores. Pero es que es el mejor del mercado. Bajo mi punto de vista, es el mejor bronzador en crema de todo el mercado. Voy ahora con un bronzador líquido que he probado hace muy, muy poquito. Y ya se ha convertido en uno de mis favoritos. Es este de aquí, de la marca Vivo. Es el Calm Me Your Gold Goodest, ¿vale? En el tono 02. Me parece un bronzador súper especial. Tiene una textura muy ligerita, muy líquida. Y como podéis comprobar, tiene como dos tonos, los cuales hay que agitar, ¿vale? Para que se mezcle. Y tiene el tono neutro ideal. O sea, precioso. Se difumina también muy fácilmente. Se ha hecho viral y no me extraña. Y es que mirad. O sea, ¿cómo se difumina este producto? ¡Qué tono tan bonito! Por favor. Ya sabéis que el packaging de este tipo a mí me encanta. Es muy parecido al de Sheagland. Que es uno de mis favoritos también. Y que va a salir ahora en este vídeo. Y es que maravilla. O sea, maravilla pura. Es uno de los pocos productos de Vivo que he comprado yo. Porque es que me llamaba tantísimo. Que dije, lo necesito. También tiene este formato champiñón de aplicador, ¿vale? Que a mí me encanta. Me parece súper visual hacerte los puntitos. Ya sea para hacer contenido o para aplicármelo yo misma. Porque yo disfruto viéndome como me maquillo yo misma. Me encanta. Y, chicas, por un precio de 5,99 si no recuerdo mal. Súper baratito. Así que si lo tenéis fichado, no lo dudéis. Y bueno, ya que hablamos del de Vivo. También os voy a enseñar otro de mis favoritísimos. Que como os decía, es el de Sheagland. En este caso, en el tono Townie Amber. Ya sabéis que tengo tres tonos de este bronzador. El Golden Sun, el Townie Amber y el Terracotta, creo. Y para mí, el más neutro de todos es este de aquí. El Townie Amber. Tiene, a ver si lo veo, 5,2 mililitros. Un precio de 5,99 también. Y es que me encanta este formato. El packaging de Sheagland me flipa. Es como en un tono nude. Y como veis, las líneas van inclinadas. ¿Vale? Al contrario que este, este va recto y el de Sheagland va como retorcido. Qué maravilla, de verdad. Lo mismo, es un producto que es muy liquidito y que se difumina también solo con mirarlo. Se trabaja a la perfección. También son productos súper virales y no me extraña. O sea, es que teniendo estos productos en el mercado, ¿quién quiere gastarse 30, 40 euros? Menos las Tolais, que somos súper fan del maquillaje. Pero bueno, como ya sabéis, nosotras que tenemos un problemita mental. Pero una persona normal y corriente que no se maquille mucho o tenga muy poquitos productos, se compra esto y listo. O sea, un productazo que parece de alta gama. Continuamos ahora con otro bronzador que he probado hace relativamente poco, que es formato líquido y que me ha flipado. O sea, es un producto de alta gama pero que merece cada euro que vale. Estoy hablando de este de aquí, de la marca NARS. Es en el tono soft bronze. Y es un bronzador como textura gel que tiene una facilidad para trabajarse. Que es alucinante. Es verdad que de este producto tengo que aplicar dos capitas como mínimo porque si no se me queda un pelín corto. Pero es que la textura, el formato, la fórmula, cómo se difumina y absolutamente todo es maravilloso. También te deja ese efecto bronceado que literal parece que es tuyo. Y es que te queda como satinado, efecto segunda piel. Es translúcido, parece que ese halo de color es tuyo. Y es verdad que es un producto carillo, creo que cuesta treinta y pico euros. Pero es un producto muy, muy bueno, chicas. El formato es así, tipo gloss. Yo tengo la mini talla, pero también está en formato venta, ¿vale? Por si os interesa. Maravilloso. Un producto que merece la pena invertir. Y a mí me encanta. Vamos ahora con un bronzador en crema que lo mismo. Ha salido como 1800 veces en este canal y si me dijeran que es de alta gama, yo me lo creería. Pagaría 40 euros perfectamente por él. Estoy hablando de este de aquí, de la marca Revolución. Es el Ultra Green Bronzer. Yo tengo el tono medium. Es un bronzador que tiene un precio de 5,90 o 6 euros más o menos. Y es que tiene una cremosidad increíble. Como podéis comprobar, se ve a simple vista. Y que con solo rozarlo, tiene una pigmentación que vamos, o sea, con hacer así, ya tienes para las dos mejillas. Sin exagerar. Os voy a difuminar el producto aquí para que veáis cómo cunde. O sea, es que es brutal. Y yo lo aplico aplicando aquí un poquito. Y desde aquí, cojo producto con la brocha, ¿vale? Y no tenéis ningún tipo de problema. Se difumina increíblemente bien. El acabado es semi-mate. Quedando al satinado queda muy bonito. No hace parches. No hace nada raro con la base de maquillaje. Se integra a la perfección. Contiene 6,7 gramos de producto. Y ya os digo, os dura la vida. Porque es que cunde muchísimo. El tono me parece que está súper bien conseguido. Un tono bronceadito, caribeño, tostado, como yo digo. Y es que parece de alta gama. Es que no puedo decir otra cosa. Seguimos con este top 10. Y ahora paso a un bronzador en crema que una vez más es de alta gama. Pero merece la pena invertir en él, si lo tenéis fichado. Estoy hablando de este de aquí, de la marca NARS. Es el bronzing cream en el tono Laguna 02. Que es como el tono original de la marca, ¿vale? El más famoso. Y es que es un bronzador en crema que lo mismo. Es mate, en este caso. Pero tiene una pigmentación increíble. Una cremosidad también de 10. Un tono hiper, mega, neutro, precioso. Que es que mirad lo bonito que es, por favor. O sea, que parece brutal. No sabéis lo sedoso que es, os lo prometo. Y lo mismo, también se difumina increíblemente bien. El tono de estos productos de NARS a mí me parecen espectaculares. Tengo el bronzador en polvo también. Y es que son una combinación increíble. En este caso contiene 19 gramazos de producto. Bastante cantidad. Y lo mismo, pimienta tanto que te cunde muchísimo. O sea, tú esto no lo gastas en un año ni de coña. A no ser que solamente tengas este y lo utilices todos los días de tu vida. Se difumina bien con brocha, con esponja, con lo que quieras. O sea, con lo que quieras. No mueve para nada la base de maquillaje. Como podéis comprobar, queda mate. Pero no reseca ni nada por el estilo. Y lo mismo, me parece un productazo. Así que tenía que estar sí o sí en este vídeo. Y ya que estoy, os voy a enseñar el último bronzador de alta gama de este top 10. Que va a ser este de aquí, por supuesto. El Tantour de Huda Beauty. Yo lo tengo en el tono Fair. Y es un bronzador que, al igual que el otro, cunde la vida. Yo lo tengo desde hace bastante tiempo. Mirad, he tocado pan y todo. Pero aquí hay producto para un año o dos, literalmente. Se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo al de Revolution que os he enseñado, ¿vale? Al Ultra Green Bronzer. Es prácticamente el mismo producto. De hecho, para mí son clones. Y es que también tiene el tono ideal. Es verdad que este tira un pelín, un pelín al lado más cálido. Pero para mí sigue siendo neutro, ¿vale? Como podéis comprobar. Y como veis, pues cunde la vida. Y se difumina de verdad. O sea, no sé cómo explicar cómo se difumina. Con un suspiro. O sea, no hace falta que hagáis ningún tipo de esfuerzo. Porque se os va a trabajar espectacular. El tono que deja, lo mismo. Pues muy bonito. Me encanta. Al igual que los otros. Este contiene 11 gramos de producto. Tiene un precio, creo que de 30 más o menos. Y es que también se hizo en su momento súper famoso. Y es que no es para menos chicas. El packaging me parece muy, muy bonito. La verdad es que Judas hace unos packaging espectaculares. Y tiene un montón de tiempo y lo que le queda. Así que, bueno, bueno, bueno. Se hacía un vídeo de bronzadores favoritos. Tenía que estar sí o sí. Pero sí o sí. Esta joyita de aquí, de la marca Primark. O sea, esto, si lo encontráis en tienda, volá, corré. Coge un palé. Porque es increíble. Es el cream bronze en el tono medium to dark. También tengo el más clarito. Que me encanta también. Pero si me tengo que quedar con uno, sería con el más oscuro, ¿vale? Tiene una fórmula tan ligera, tan líquida, que se integra tan, 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 tan bien. Mira. O sea, es que tiene el tono ultra mega ideal. Como podéis comprobar, imita claramente a los de Charlotte Tilbury. Y yo no tengo el de Charlotte Tilbury. Pero este, ya os digo yo, que no tiene nada que envidiarle. O sea, sin probarlo. Sí, lo afirmo. Tiene un precio de 5 euros. Contiene 12 mililitros. Ya sabéis que os dejo el enlace en la cajita de información a todos los productos que os enseño. Pero en este caso, al ser de Primark, no puedo poner enlace porque Primark no vende online. Así que solamente lo podéis encontrar en tiendas físicas. Y ya os digo, si lo encontráis, corred, volad. Haced lo que queráis, pero coged un palé de este producto. Me encanta. O sea, me encanta el packaging. Es vegano. Es cruelty free. Maravilloso. Se difuminan las pieles. Queda gusto. Queda translúcido. Parece que eres así de bonita, de diosa, de maravillosa. Y todo por un precio ridículo. Hago mucho hincapié porque es que... Es que lo amo. Es que no he encontrado un producto de este tipo que sea tan bueno y tan barato. De verdad os lo digo. Y por cierto, es verdad que el formato no es el más higiénico, pero al igual que un corrector. Te lo aplicas en el rostro y luego lo metes otra vez en el bote. Así que yo creo que es que ya le hemos tomado un poco de manía y siempre decimos es muy poco higiénico. Sí. Pero a mí me encanta. ¿Qué quieres que odia yo esto de hacerme los punticos? A mí me flipa. Y ya sí que sí. Vamos con el último bronzador de este vídeo que va a ser un bronzador en formato stick. Muy baratito. Y que también me encanta. Estoy hablando de este de aquí de la marca Essence. Es el Baby Got Bronze. Me flipa. Tiene un precio de 3 euros con algo. Si no recuerdo mal. Hiper low cost. Tiene una fórmula súper cremosa, pigmentada que se difumina súper bien. Huele a sandía pura y dura. No sabes cómo huele esto. O sea, esto tú lo hueles y te transportan, no sé, a verano. Madre mía. Y chicas, me parece como un producto súper parecido al de Milk. Tengo que compararlos porque yo creo que son clones, básicamente. Y lo mismo. Te deja la mejilla súper bronceadita, con efecto satinado. Este contiene... A ver si lo veo. Contiene 5,5 gramos de producto. Y también se hizo súper famoso. Y es que, una vez más, no me extraña. Merece cada euro que cuesta. Y si te dijeran que es de alta gama, te lo creería. El tono está súper bien conseguido. Muy neutro. Es verdad que tira un poquito más al cálido. Pero para nada es naranja. Y chicas, una fórmula hiper cremosa. Hiper fácil de trabajar. Y os lo recomiendo al 100%. Y bueno, chicas, ya sé que sí. Hemos llegado al final de este vídeo. En el que os he enseñado mi top 10 de bronzadores en crema, líquido, en stick. Mi favoritísimo. Sin mirar el precio. Ni si es de alta gama, ni si es low cost. Solamente la calidad del producto. Espero de corazón que os haya encantado este vídeo. Y si ha sido así, por favor, suscribiros y dadle a me gusta. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.